Muchas gracias al pueblo misionero por habernos acompañado a nuestro espacio político el 6 de junio, que fue este domingo, que concurrieron con muchísima prudencia, con tener todos los cuidados sanitarios y con esta pandemia que tenemos. Como así también felicito a toda la autoridad de mesa, al personal de salud, de seguridad, que hicieron un trabajo impecable para que nosotros podamos ir a votar. Y con esa garantía que siempre hablamos, que otros de otros espacios políticos nos criticaban. Pero se mostró para todos los argentinos que Mision está preparado para una cuestión de esta sanitaria que lo hicieron muy bien. La verdad que el gobernador y el ministro de salud trabajaron muy bien con esto y quedó demostrado este domingo. ¿Están conformes con los resultados, Mario, a tener en cuenta? Son 20 puntos de diferencia. ¿Pero esperaban más ustedes? Uno siempre quiere más. Uno siempre quiere más. Pero una diferencia tan linda de 20 puntos, la verdad que es reconfortable. Porque eso demuestra el acompañamiento de la gente. Uno, cuando va a una contienda electoral, cuanto más saca, más satisfacción tiene. Y recuperar, conservar las bancas que tenés y poder lograr una banca más es muy satisfactorio. Así también lo ha demostrado el presidente de nuestro partido, Carlos Rodríguez. Que el pueblo misionero sigue apoyando y también en esta oportunidad, en una elección de medio término, nos da la oportunidad de decir que estamos bien. Bueno, ese porcentaje que ha logrado el Frente Renovador, 46, 47%, ¿qué significa, digamos? O sea, el resultado final. ¿Por qué han obtenido ese porcentaje? Bueno, se ha obtenido porque desde el gobierno y con un gobernador como Oscar Herrera, que viene trabajando incansablemente. Fíjate, terminaron las elecciones y el día de ayer ya estaba caminando la provincia, entregando ambulancias, recorriendo la zona sur, que están haciendo un asfalto. Esa dinámica que tiene nuestro gobernador, los misioneros lo ven y dicen, tenemos que darle esa gobernabilidad que necesita para que siga trabajando tranquilamente y que no tenga ningún problema, porque más allá de que puedan decir, si del otro lado de la vereda, siempre quieren poner algún palito por ahí, que ya tuvimos una oportunidad en misiones. Y los misioneros, en eso aprendimos, que tenemos que consolidar y un gobernador como Oscar Herrera, que viene haciendo muy bien las cosas, debe tener esa garantía en cámara para poder tener esos sueños que queremos todos los misioneros. Bueno, así como le pregunto qué representa ese 46,5% prácticamente que han obtenido ustedes en cuanto a los resultados, ¿cuál es la lectura del porcentaje que obtuvo Juntos por el Cambio? 27,72% y el Frente Encuentro Popular Agrario y Social, el 14,35%. Bueno, ¿por qué han obtenido esas cifras tan un poquito alejadas del Frente Renovador? Bueno, creo que por ahí el mensaje de ellos, yo he escuchado en Apóstol el mensaje del Frente, de lo que es Cambiemos, Frente para el Cambio, no era un mensaje que llega a la sociedad, siempre un mensaje que creo que tiene que ser más conciliador, más apoyando al misionero y no a solo al sector. Pero eso lo tienen que hacer más la lectura a ellos que nosotros, yo no soy politólogo, así que ni sociólogo para poder decir por qué sacaron ese porcentaje uno y otro. Lo que sí llamó la atención, para mí, en mi persona, en una cuestión muy personal, que el Frente, que era el progreso horario social de la victoria, haya caído la cantidad de votos que venían obteniendo anteriormente. Así que esta sociedad que hicieron no le ayudó mucho al país. Esa es una lectura que hago. Bueno, y ahora, el 10 de diciembre está asumiendo usted, ¿no? Sí, Dios quiere. Y ahora estamos trabajando y concentrados en el Ministerio de Ecología, haciendo y tratando de dejarle lo mejor posible para quién me va a preceder. Y bueno, y eso voy a tener, como le digo al gobernador. Y ya estoy pensando que en septiembre tenemos una nueva elección, y yo le decía hoy a mis colaboradores, el político, el funcionario, está siempre haciendo campaña, porque la mejor campaña que podemos hacer es la gestión. Y la mejor gestión que hagamos, y después vamos a tener el resultado esperado. Bueno, diputado electo, ¿eh? Diputado electo, muchísimas gracias por la atención. Bueno, me suena, ¿viste? Raro, ¿viste? Cuando me dicen así, ¿qué quiere que te diga? Bueno. Sí, porque estoy en la función de ministro y estoy muy concentrado en el Ministerio. Pero nuevamente, te agradezco a todos los misioneros por haber acompañado nuestro espacio de la renovación. Nuevamente, agradezco al presidente del partido, ingeniero Carlos Rovina, por haberme permitido y haber llevado adentro de la lista de tan linda lista de la renovación, ¿sí? Como así también a mi gobernador, un amigo, Oscar Herrera, que confía que vamos a representar a los misioneros en la Cámara de Diputados. Estoy súper, súper agradecida a ellos dos y a todos los misioneros, obviamente, porque es el voto popular a quien lleva a un diputado a la Cámara, nosotros, y por más que sea el deseo de los que somos políticos, creo que el poder está en la gente y hay que saber entender eso.